No, nada, él ayer andaba muy triste, era todo, y no da pena porque es una buena persona, y es todo. El hijo, una vez, llegó al bar, nosotros no nos conocemos casi a él, y es todo, y no puedo decirle nada más, da pena y es todo lo que nos, porque la verdad es un pueblo muy pequeño y no da pena lo que pasa en un pueblo de estos, es todo y somos una sola vecindad, que es lo principal. Sí, claro, todo el mundo, en el bar no se habla otra cosa más que eso, todo el mundo llega a hablar sobre eso, porque es un pueblo tan pequeño que llega a pasar eso de película, de verdad, en serio. A ver, voy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuántos animales se hacen en un centro? ¿No lo sé? Bastantes. ¿Bastantes? ¿Qué son gatos?